Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Andaluz Televisión. Es miércoles 30 de octubre. Arrancamos el repaso de la actualidad de la jornada en Estepona, una actualidad marcada por el susto vivido este miércoles por los vecinos de la barriada de Mar y Sierra de Estepona. Varios bloques de viviendas tuvieron que ser desalojados de forma preventiva a consecuencia de la rotura de una tubería de gas mientras se realizaban unos trabajos en la calle Blasco Ibáñez, en el lateral del cuartel de la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazaban los bomberos, policía local, nacional, además de protección civil. Efectivos de bomberos procedieron a controlar el escape de gas para su posterior arreglo. Y cambiamos completamente de asunto. Contigo Estepona está mejor. Es el lema de la nueva campaña de empadronamiento que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Estepona. Hoy hemos conocido más sobre ella. El objetivo es conseguir aumentar el número de habitantes censados hasta al menos los 75.000, consiguiendo aumentar los ingresos que vienen por parte del Estado. Se hace especial hincapié en la población extranjera, que supone ya casi el 30% de los residentes en la localidad. Estepona cuenta con una población superior a los 90.000 habitantes, una cifra que desciende si echamos mano del censo municipal. Por ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan 75.000, una nueva campaña de empadronamiento bajo el lema Contigo Estepona está mejor, en la que se persigue aumentar el número de personas censadas hasta al menos las 75.000. El objetivo es que Estepona llegue a tener a corto plazo 75.000 habitantes. Este es el objetivo. Por tanto, a esta campaña se le va a llamar Plan 75.000. En este momento, a día de hoy, hay empadronado 68.444. Esta es la cifra de vecinos empadrados en Estepona. Sin embargo, por informes de la policía local y por informes del servicio de recogida de basuras, se estima que la población que está durante todo el año es, como poco, 90.000, acercándose a 100.000. Entre 90 y 100.000 es la gente que vive todo el año. Por supuesto, esta cifra aumenta muchísimo en verano, pero la realidad es que en Estepona viven y, por tanto, disfrutan de los servicios de la ciudad y tenemos que atender al menos a 90.000 personas. Con esta cifra, Estepona aumentaría los ingresos que recibe por parte del Estado, obteniendo un porcentaje de impuestos como el IVA, el IRPF o los que graban el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos. Llegar a 75.000 no es una cifra caprichosa, sino que es el vértice a partir del cual la financiación de los ayuntamientos mejora. A partir de ese momento, no solamente se tiene una cantidad de dinero por habitante, que es aproximadamente 200 euros, lo que el Estado paga por cada habitante empadronado, sino que se participa con un porcentaje de los ingresos que por algunos impuestos se recauden en Estepona. Por ejemplo, el IVA. Una parte del IVA que se recauda en Estepona revertiría a la ciudad de Estepona siempre que lleguemos al número de 75.000 personas. Desde el consistorio calculan que alcanzar este número de empadronados puede suponer lograr en torno a un millón de euros más que se destinarían a mejorar los servicios, a cometer inversiones y atender a los colectivos más necesitados. Seis de las personas contratadas dentro del programa contra la exclusión social de la Junta de Andalucía se encargarán de repartir folletos informativos por todo el término municipal. Se hará especial hincapié en trasladar el mensaje a los residentes extranjeros, que suponen ya un número muy importante de nuestra población. Los que más dificultad puedan tener en empadronarse son los extranjeros. Me refiero a eso porque nosotros tenemos un 30% de extranjeros en el padrón, sin embargo otros municipios tienen un 40% y hasta un 50%, como es el caso de Mijas. Ese 50% de extranjeros empadronados supondría que hay 20.000 personas residentes, que son los datos que tenemos comprobados, esos 30.000, 20.000, es decir, dos tercios que serían extranjeros. Luego son a los que queremos ayudar. Con la campaña además estamos intentando facilitar por todas partes, pero nos te ayudamos en todo, empadronarse es fácil. ¿Por qué? Porque comprendemos que estos extranjeros su gran corte es cuando tienen que acudir a una administración pública, comunicarse en su idioma, ponerse en un registro de entrada. Entonces, desde la Delegación de Turismo pretendemos acogerlos en lo que es la oficina, darles todas las facilidades, incluso un documento de autorización para que seamos nosotros mismos los que podamos acudir a Puerto Sol a hacer el registro central, en fin, ayudar y colaborar con ellos. Eso en ocho idiomas que es los que se hablan en la Delegación en este momento. Los empadronados en Estepona disfrutarán además de diversas ventajas como bonificaciones en el IBI, en la tasa de basura, en instalaciones deportivas, cursos y talleres de cultura y contar con derecho a voto. Los trámites se pueden realizar de forma sencilla en el Ayuntamiento, en Puerto Sol, en las tenencias de Alcaldía de Cancelada Isla B y también en la Oficina de Turismo frente al Puerto Deportivo. Ya está en marcha el dispositivo especial con motivo del Día de Todos los Santos, este viernes 1 de noviembre. El Ayuntamiento ha condicionado los cementerios municipales, entre otras cosas, ha realizado el acondicionamiento del aparcamiento y la mejora de la iluminación en el acceso al Cementerio Santo Cristo de la Veracruz. Con previsión a la mayor afluencia de visitantes, se ha establecido un horario especial para visitar los campos santos. En marcha el dispositivo especial con motivo del Día de Todos los Santos, este viernes 1 de noviembre. El consistorio ha realizado diversas mejoras en los campos santos esteponeros. Entre ellas destacan el acondicionamiento del aparcamiento del Cementerio Santo Cristo de la Veracruz, así como la iluminación de forma provisional del camino de acceso. Los márgenes de la carretera también han sido desbrozados. Esta es la semana en que mayor afluencia de visitas reciben los cementerios, por lo que se ha habilitado un horario especial. El jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre permanecerán abiertos al público de forma ininterrumpida desde las 8 de la mañana a las 10 y media de la noche. El sábado volverán al horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Para regular el tráfico y velar por la seguridad de los esteponeros, el ayuntamiento ha asignado durante estos días una patrulla de la policía local en cada uno de los cementerios. La plataforma vecinal de Estepona también quiere que el decano periodista Pepe Escarcena tenga un espacio en la localidad con su nombre. Se hacen eco así de la iniciativa surgida en las redes sociales para que el ayuntamiento tenga más en cuenta a los vecinos del municipio a la hora de otorgar el nombre a nuevos espacios. Calles de Estepona con nombres de vecinos y personas ilustres arraigadas en la localidad. Es la reivindicación de muchos esteponeros que reclaman que el ayuntamiento dirija más su mirada hacia el propio municipio a la hora de otorgar la nomenclatura a nuevos espacios. Ahora la plataforma vecinal de Estepona se hace eco de la iniciativa puesta en marcha a través de Facebook para que el consistorio otorgue un espacio al decano periodista Pepe Escarcena. La discusión hoy en Estepona desde hace ya tiempo es que volvemos al tiempo de decir nosotros de la plataforma anteriormente ya mandamos mociones diciendo que por favor se pusieran nombres a personas ilustres que han hecho algo por Estepona. Y hay que reconocer que efectivamente aquí hay gente de la política, de la educación, podemos hablar de Manolo Bracho, podemos hablar incluso de Fotodomingo, podemos hablar de tantísimas personas, como decía la juventud, de Chincheta, podemos hablar de tantas personas que han dejado huella en nuestros vecinos que no nos tenemos que ir fuera para encontrarlos aquí. Entonces lo vemos que es un poco una burla hacia el pueblo de gente que ni siquiera han pasado directamente por aquí cuando han venido a inaugurar la calle. Creo que ya va siendo hora de que nos pongamos a trabajar juntos y que se pongan a las calles realmente a las personas que han hecho algo por Estepona y no por circunstancias de amiguismo político o por otras circunstancias. Cronista de Diario Sur en Málaga durante más de 40 años y muy conocido en la localidad, la plataforma también elogia la trayectoria de Pepe Escarcena. Creo que es merecedor de tener una calle. Primero porque ha sido el periódico más vendido, visto y leído desde toda la historia de Estepona. No es la ABC, la ABC no tiene contenido dentro de Estepona. Y sin embargo Pepe Escarcena, primero, ha sido una persona que siempre ha estado en los plenos, ha sido cariñosa con todos los políticos. No conozco a un político que le caiga antipático. Siempre ha estado ahí, en todos los momentos. En cualquier momento de una información que ha tenido relevancia desde hace 40 años ha estado Pepe Escarcena. ¿Y no se le reconoce el trabajo que ese hombre ha hecho en pro de Estepona? Es que no lo entiendo. Cada vez son más los vecinos que respaldan la petición, que surge después de que el equipo de gobierno haya dado el nombre del escritor malagueño Manuel Alcántara o el diario ABC a plazas en Estepona. Y más si cabe, tras conocer esta misma semana, que el obispo de Málaga también tendrá calle. El obispo, ¿el obispo qué es lo que ha hecho aquí? Es que si ponemos al obispo, habrá que buscar un obispo que sea musulmán, a otro obispo que sea laico, para ser un pueblo laico. Como lo vemos siempre lo mismo. ¿Sabe, Tamara, cuántas calles de Esteponero hay al Shibá, en el Ayuntamiento de Estepona, pendientes, pendientes de ponerle su nombre? Muchísimas. Bajo el nombre de calle Pepe Escarcena, Iniciativa Popular, el evento creado en las redes sociales suma ya casi el centenar de firmantes. Estepona destinará en 2014 15.000 euros en una ayuda a la agrupación de cofradías de Semana Santa de Estepona, una partida que también está prevista para el año 2015. El Ayuntamiento plantea así su apoyo a la labor que realizan las cofradías esteponeras en la promoción turística del municipio. Y es que la Semana Santa supone uno de los principales atractivos en la localidad. Esta iniciativa se llevará a pleno este jueves. El equipo de Gobierno Popular va a proponer este jueves en el Pleno Ordinario subvencionar con 15.000 euros en el próximo año 2014 y otros 15.000 en 2015 a la agrupación de cofradías de Semana Santa de Estepona. Quieren así reconocer el apoyo y la promoción turística de la localidad, ya que la Semana Santa es uno de nuestros principales atractivos. La DIL de Participación Ciudadana, la Popular Susana Casaño, reconoce la importante labor que desarrollan las cofradías en la organización y celebración de las procesiones. Además apunta a que pese a las aportaciones de los cieles, tienen dificultades económicas para continuar con su trabajo. Así apuestan por consolidar la Semana Santa de Estepona como un punto de atracción importante para visitantes, logrando así mejorar la economía local. Estepona se sumó este miércoles al tradicional Día de la Banderita. Miembros y voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja en Estepona llamaron a la solidaridad de los vecinos. Lo recaudado se destinará a continuar con la labor que presta el colectivo para ayudar contra la pobreza y la exclusión social. Nosotros hemos visitado la mesa que preside la presidenta del colectivo esteponero, Maruja Carretero. Muchas en mano miembros y voluntarios de Cruz Roja en Estepona llamaron a la solidaridad de los vecinos un año más en el tradicional Día de la Banderita. El objetivo es sumar esfuerzos para ampliar la ayuda que Cruz Roja presta a los más necesitados. La Asamblea Local instaló mesas petitorias en varios puntos del municipio. Al pie del cañón, la presidenta del colectivo esteponero nos contaba esta mañana cómo estaba yendo la jornada. Está yendo bien, pero no tan bien a lo mejor como esperábamos. Hay que tener en cuenta que estamos a final de mes y hoy es el Día de la Banderita en toda Andalucía, en la misma fecha, porque antes lo hacíamos cada pueblo o ciudad como nos venía a nosotros mejor. Pero bueno, este año es a nivel nacional, pero hoy es en toda Andalucía. Estepona ha sido solidaria siempre, siempre. Yo lo tengo, cada vez que hablamos siempre lo digo. Sales a pedir y te corresponden perfectamente. Lo que pasa es que, claro, también hay mucha crisis y es final de mes también, que todo se junta. La iniciativa se enmarca en el llamamiento de ayuda ahora más que nunca. La recaudación obtenida se destinará a continuar echando una mano a aquellos a quienes más golpea la crisis. Eso hoy va destinado al programa que tenemos ahora más que nunca y a las personas de exclusión social, que generalmente lo vamos a destinar a todas las peticiones o varias peticiones que tenemos o muchas peticiones sobre que está la economía muy mal y las familias no tienen a lo mejor para apagar la luz o el agua o incluso una botella de butano. Y es que las cifras hablan por sí solas. En 2012, Cruz Roja atendió en toda la provincia de Málaga a más de 19.200 personas a través de su programa Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En Estepona cada vez son más las familias que recurren al colectivo. Muchísima, ahora muchísima. Ahora tendremos de 350 usuarios a 400, pero que los ves que están mal, los ves que están mal. Lo que pasa es que no tenemos suficiente, suficiente para poderlos ayudar, porque tienes que decirle a muchas personas, tienes que decirles que no, no tengo, no tenemos, no podemos. Y es por eso cada granito de arena cuenta. Desde el colectivo nos invitan además a hacernos socios de Cruz Roja. Por supuesto, allí venir, nosotros tenemos la... Sí, y ya os hacemos socios, lo mandamos directamente a Málaga y ya está. Pero vamos, socios nuestros, que tiene que ir a nivel provincial, las perelobre y todo, pero vemos, los socios se quedan, lo que se recauda como socios, que se hacen en Estepona, se queda aquí en Estepona. Y así salimos entre la banderita, el sorteo del oro y los socios, pues vamos intentando cumplir los programas que tenemos. Cada nuevo miembro que tiende la mano a la asamblea se celebra, y mucho. Ahora hemos tenido una... Tenemos dos o tres socios, entre ellos dos matrimonios que vienen de fuera, de Ceuta en concreto, y han venido a hacerse socios, muy buenos socios, y esta mañana he conocido yo a la señora que se ha presentado aquí en la mesa, y eso te da una alegría, como tú no te puedes imaginar, aunque pertenezcamos a Cruz Roja, pero cada vez te vas involucrando más, y como vamos viendo, todo lo que hay, todos los problemas que hay, pues te vas concienciando, y cuando ves una ayuda así, el corazón se te abre, te da mucha alegría. La asamblea local de Cruz Roja en Estepona se encuentra en el centro entre todos, en la calle 2 de Mayo. Un miércoles repleto de actualidad en Estepona. Volveremos mañana a la misma hora a partir de las 10 de la noche, con todo lo que acontezca en el municipio y todas las opiniones. Como siempre, gracias por su confianza. y la asamblea local de Cruz Roja en Estepona.